Música ¡Alto! ¡Deténgase! ¡Oh! 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 ¡Qué animal! Son las seis con cuarenta minutos ¿A dónde va usted? Son del Bucayque, señor A entregar esta pastura ¿De dónde vienen? De las labores de la boquilla, señor Entre esas torres de pastura puede ir Porfirio Tarena Que la descargue y la vuelva a cargar ¡Y pronto! Amigos, somos de la policía Y andamos detrás de un peregroso criminal Un malhechor que no queremos que salga de la ciudad ¿Ya escuchó usted la orden del jefe? Descargue su pastura y la vuelva a cargar Cuando veamos que ese bandido no va a entrar a la pastura Pero ¿cómo puedo entrar a la pastura? No hay persona, señor Pero no discuta nada, señor Además, yo no cargé la pastura Lo hicieron otros hombres en el miso Yo no puedo ni descargarla Ni cargarla Porque no tengo fuerza, señor Yo solamente llego el carro Ya estoy muy viejo y enfermo Pues no lo vamos a hacer nosotros Señor Procurador No creo que por fin nos atreva a querer pasar En un carro de pastura Recuerde que andamos desfrazados de viejo y más viejo Más bien debemos cuidarnos de cualquier tipo Que quiera hacerse pasar por aquí Está bien, déjelo que se vaya Está bien amigo Puede seguir adelante Gracias señor, gracias ¡Vamos! ¡Tira! ¡Tira animal! ¡Tira! En un hueco del centro de aquella montaña de pastura Iba Porfirio con su pistola en la mano Dispuesto, como siempre A hacer frente a cualquier situación Afortunadamente para él La inutilidad del viejo conductor del carro Disipó las sospechas de la policía capitalina Que buscaba en Monterrey Al loco de vidrio Ya no eres una niña ofraciada Y eres una mujer Y me gusta para que seas una muchacha Que entienda las cosas Yo no balacé a María Eugenia Esas son mentiras No son mentiras Mi hermana María Eugenia me escribió hace poco Y me dijo que usted adrede Le había tirado balazos A la pata que le quedó coja Por eso usted vino matando Porque no quería vivir en Sina Escúchame Eufrasia Escúchame Escúchame tantito nomás Para que sepas la verdad Metido en el carro de pastura Porfirio había salido de la ciudad Burlando la vigilancia de la policía Y así había llegado hasta el poblado de El Durazno A la casa de María Eufrasia La media hermana de la afinada María Eugenia Porfirio sabía mentir a la perfección Cuando así le convenía Y aquellas mujeres no estaban preparadas Para descubrir sus mentiras La policía de México Sabía que estando juntos María Eugenia y yo Pues no podía hacernos nada Porque entre los dos Sabíamos defendernos bien Por eso cuando ellos mismos Me dieron de balazos Se pusieron de acuerdo Con los reporteros de los periódicos Para que dijeran que yo Le había disparado a ella Y que yo la había medio matado ¿Y cómo mi hermana María Eugenia Dijo que usted había sido? Por esa misma maña De la policía Ufrasia María Eugenia no supo Que él le disparó Ella no ha ido bien Y como luego le dijeron Que yo había sido Pues Sina lo creyó Por eso te lo escribió Pero la verdad fue que La policía la avalació Y la dejó como estaba Yo soy el primero En sentir mucho La muerte de María Eugenia Precisamente andaba viendo La manera de sacarla De la afición A como viera lugar Yo no le hice daño a ella Y me duele que se haya muerto Creyendo que yo la balazié No puedo creerle Probable que Anjina Haya sido otra canción En el fondo Todas aquellas gentes Sentían una aferrada Humilación por el bandido De la sierra Sus hazañas Lo coronaban con una Abreola de fama Que parecía incisarlos Por eso Tacho Salía en defensa De Porfirio A mí ya me extrañaba Mucho que siendo Lo que eran tú Y María Eugenia Porfirio Eras a ser lo que decía La carta Que recibió Frasio ¿Dónde le iba yo a hacer Eso a él, hombre? Que no te hagan Tonto, Frasio Yo soy como De la familia de ustedes Para que lo sepas Sí, de la familia de nosotros Y de otra hermana Petra Tampoco es verdad que usted la mató Bueno, eso Eso sí es cierto Aprovechado con las mujeres ¿De qué se ríen? Me río porque ustedes Las mujeres de tu familia No son unas mujercitas Delicazos O no han sido Unas mujercitas Como las que les dicen Del sexo débil Usted son bravas Su Frasio ¿Qué acabas de hacer Tú hace ratito? Lástima Que no lo maté No, dígase eso Muchacha Si tú hubieras Conocido bien A tu hermana Petra No me odiarías Porque la maté Son las seis Porque si yo no la mató a ella Fíjame más a mí Ella era una mujer Petra era una mujer Que podía enfrentarse A cualquier hombre Al más bragao Y le sonaba Yo la quise mucho A mí no ha habido Otra mujer como ella Pero la misma lucha En que andábamos Nos puso uno Frente al otro Hasta que pasó Lo que nadie No pudo evitar No vas a creerme Ufrasia Pero yo lloré Después de haber matado A Petra Yo ya me voy a acostar Ufrasia No creías Que me voy a quedar En tu casa Ahorita me voy Por ahí Pero Pues me gustaría Que nos despidiera A los tomadigos Yo no quiero Ser amigo de usted Oye pero Que no se robe Esa pistola Tacha No No la voy a guardar Déjate ir a dormir Es chula la muchacha Yo me la vi A donde que era Una chiquilla Se parece mucho A Petra No más que Para cuando yo Conocí a Petra Pues ya era Una mujer grande Sí Para cuando tú Tú la conociste A Petra Le había dado Mucho vuelo A Lilacha Pero Es mejor Que no te ilusiones Con un trazo Porfirio Te lo advierto Porque te conozco Y porque vi De cómo la miras Tesorita Que se fue Sí En primer lugar Ella quiere mucho El recuerdo De sus hermanas Nunca ha olvidado A Petra Y tenía la ilusión De que María Eugenia Volviera a verla Ella te odia Porfirio Y no conseguirías Nunca su cariño Eso te digo Que mejor la dejes Por la paz No me gusta Que me odie Una muchacha Tan chula Como ella Y que es De una familia Que yo quiero mucho La volveré a ver Algún día Tacha Y espero que No me trate Tan mal No te quedas A dormir ¿Me invitas? No Yo tengo Mi marido Juan Andan regando Te lo digo Porque Puedo ponerte Una cama Precisamente Junto a Juan Que no lo conoces Juan es uno De los muchachos Plata De aquí del Durazno Sí No me acuerdo De eso Y no quiero Quedarme aquí Tacha Porque Aquí me buscará La policía Ahorita no habrá Peligro Porque Pues ellos creen Que estoy todavía En Monterrey Pero pa'l rato Me buscan por aquí En las casas conocidas Mejor me voy a dormir En otra parte Ya nos veremos Que te vaya bien Me gustó Gracias Malo este el cuento Señor procurador Nos llegó la noticia De que estaba usted Aquí en Monterrey Y nos pusimos de acuerdo Pa' venir a verlo Mi acompañante Es Regino Maldonado Pa' servir a usted Señor procurador Somos asentados De la región suriana Señor procurador Regino y yo Tenemos nuestras tierras En el poblado El Durazno Lástima que no fuera posible Que vinieran con nosotros Todos los asentados Que están alarmados Porque sabemos Que por aquí Anda otra vez Porfirio Cadena Ese hombre nos ha hecho Mucho daño Señor procurador Porfirio Cadena Ha hecho daño A toda la república Por eso andamos persiguiéndolo Con el propósito De atraparlo Antes de que haga Nuevas víctimas Nos dicen que aquí Está en Monterrey Aquí estaba en Monterrey Pero como ha desaparecido Desde el día de ayer En que alguien lo vio Creemos que ya anda En la región de ustedes Precisamente Oson Nosotros salimos de allá Ahora en la mañana Señor procurador Y no había nada todavía Y creen ustedes Que se va a presentar Para decirles Aquí estoy En estos momentos Porfirio puede estar Descansadamente En cualquiera de las propiedades De ustedes Venimos a pedirle Su ayuda Señor prequisito Y yo necesito La de ustedes Ustedes Que conocen perfectamente Su terreno Que saben los refugios De Porfirio Pueden capturarlo Más fácilmente Pero Pero nosotros No somos autoridad Señor procurador No necesitan ser Ninguna autoridad Para capturar a ese bandido No dicen que les ha hecho Mucho daño Pues antes de que Los perjudique de nuevo Agárrenlo y tráiganmelo Préstanos gente Señor procurador Yo no lo tengo gente Los que la tienen Son ustedes El procurador señores Viene solamente Acompañado por unos cuantos agentes Ustedes pueden Ponerse de acuerdo Los afectados Y sorprender a Porfirio De manera que puedan eliminarlo No Eliminarlo no Pero Lo quiero vivo Para llevarlo a la capital De la república Y que responda De sus crímenes ¿Vivo? ¿Quién lo agarra vivo Señor procurador? Son ustedes Si se lo proponen Ustedes son muchos Tienen muchos trabajadores Todos conocen Las maneras de Porfirio ¿Son las seis? ¿Conciencia de los seis? Vayan y armen a sus hombres ¿Y pa' qué los armamos Señor procurador? Si no pueden disparar Sobre Porfirio Si no necesitan dispararlo Cuando él vea Que ustedes son muchos Y que andan armados Cuando le exijan Que se rinda No tendrá más de medio Que agradecer Pues Pues No hallamos Que decirle Señor procurador Porque Porfirio Cadena Es una fiera No es fácil Asustarlo Mata gente Con la mano En la cintura Autorícenos Su merced Pa' tirarle Si él le tira A nuestra gente He dicho Que lo quiero vivo Y si ustedes No pueden capturarlo Lo haré yo Con mis hombres Ya estamos preparándonos Para salir a la sierra Y mientras tanto ¿Qué pasará Señor procurador? Yo tengo una hija Yo tengo cuatro Pues Ustedes saben Lo que hacen Debe decir Su merced Que El que tenga Sus gallinas Las cuide del coyote Si señor Señor procurador Pero al coyote Hay que matarlo Pa' que no se come Los gallinas Si señor Si su merced No quiere que matemos A Porfirio Lo quiero vivo Vayan y agárrenlo Entre todos Y me lo tienen Piratado Para cuando vaya por él Muy bien Señor procurador Nosotros creíamos Que usted Nos iba a autorizar Pa' acabar de una vez Con ese bandido Yo no puedo Autorizar a nadie Para que se haga justicia Por su propia mano Para eso están Los tribunales Pues Como usted Mande Señor procurador Pero no le aseguramos Nada Porque si ese Pelado bandido Trata de meterse En mi propiedad O hacerme algún daño A mí O a mi familia Tengo que proteger Mis intereses Y le meto La carabina No digo la misma cosa Pues ya sabrán A qué atenerse Por eso está vivo Todavía su matón Señor procurador Porque ustedes No han sabido Acabar con él Les prohíbo a ustedes Que me lancen Esa ofensa Pues al cabo Es la verdad Señor procurador No lo matan Ni mandándolo a fusilar Como sucedió A la vez pasada Lo meten en Chirona Y se les pela Lo vuelven a meter Y se les vuelve a pelar No exagere usted Sus mentiras No son exageraciones Señor procurador Se les ha pelado Hasta de las Islas Marías Y ahora dígame que no Y si Porfirio Cadena Quiere perjudicarnos Como antes Tenemos que quitarlo De medio Por sobre usted Y sobre él Párate Párate compadre Regino Párate Mejor nos vamos Para las casas Sí señor Váyase Y llévese A su compadrito Sí señor procurador ¿Qué hace usted con ese caballo? Es mío Lo necesito señorita Y me lo voy a llevar al cine Encillado como está ¿Qué dice? ¿Se lo quiere robar? Tengo una hija Había dicho el hacendado Pedro Cortés al procurador Y en efecto Tenía a su hija Luisa Una señorita Orgullosa y levantada Que acostumbraba a hacer Lo que se le antojaba Ella había bajado De su cabalgadura Aquella tarde Para llegar hasta la orilla Del veachuelo Y al regresar Estaba un individuo desconocido Tratando de montar En su caballo ¿Se ha equivocado usted Señor Si ha creído Que porque soy una mujer Me va a robar mi caballo Tengo esta pistola Se la pongo en el pecho Y si no se larga Inmediatamente Apretaré el gatillo Hágalo Hágalo señorita ¿Cree que no? ¿Qué? No le hice nada ¿No lo herí? ¿Ya ve usted que no? ¿Quiere disparar El resto de la carga señorita? Hágalo en el mismo lugar ¡Dios santo! Ni siquiera le entran las balas ¿Quiere es usted? ¿El diablo? No señorita Soy Porfirio Cadena ¡Nos vemos en el próximo lugar! ¡Nos vemos en el próximo lugar!